Música Sí, yo recuerdo que era un complejo del Banco Central y no se podía entrar normalmente. Me enteré que esto es gratuito, venía a nadar, a veces vengo a hacer un poco de ejercicio, correr, eso normalmente, sin ningún problema. Normalmente uno tiene que buscar un gimnasio, buscar una piscina, son bastante caros y creo que todas las personas tenemos derecho a poder vivir una vida más sana.